En el marco del Festival San Jerónimo 2023, continúan las actividades en las que destaca que el día de mañana se tendrá la bajada de los arcos tradicionales, así como la creación de los tapetes de acerrín, informó la directora de turismo de Coatepec, Karen Hernández Figueroa. El día de mañana ya es todo lo de la bajada de los arcos, la realización de las alfombras, que se llena de color las calles de Coatepec, toda la calle Arteaga frente a la iglesia San Jerónimo. El día sábado vamos a tener el encuentro internacional del ARPA, viene Colombia como país invitado. También se realiza el Festival Internacional San Jerónimo, que conjunta la cultura, la tradición y el folclor. Se realizan solemnes actos religiosos, procesiones y eventos artísticos, como en la esplanada de la parroquia de San Jerónimo, se llevan a cabo una celebración criolla, callejoneadas con rondallas y la presentación de grupos artísticos. La verdad es que en torno a San Jerónimo, las personas realizan muchas actividades culturales, artísticas, igual por Casa de Cultura, tengo entendido que se van a estar realizando actividades de parte de la iglesia, también todo lo religioso, los invitamos a eso también. Ahorita, de hecho, la coordinación la lleva al Museo de la Orquídea, está un pabellón de la Orquídea aquí en el parque y en los bajos de Palacio Municipal también tenemos exposición de productos artesanales, entonces en todos lugares hay actividades ahorita para San Jerónimo. Karen Hernández Figueroa reiteró la invitación para este 29 de septiembre, se empezará a elaborar las alfombras en el Arteo Parroquial, así como en las calles de Arteaga y Luis de San José, mismo día que será la bajada y bendición de los arcos. El sábado 30, diversos grupos artísticos como Clengo y Cani harán su ofrenda musical, así como el inicio del Festival Internacional del Arpa. Para cerrar el 1 de octubre, será el Jaro Chódromo. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.